¡Gracias! ¡Vaya caprichosa! Esta no es tu casa, ¿verdad? Podemos jugar a papás y mamás. ¡Oh, Dios! ¿Siempre compartimos tu cama cuando duermo en tu casa? Jennifer es un demonio. Lo sé. No quiero decir que ella es el demonio, no una chica mala. Chip me parece ahora súper mono. ¿A qué sabe últimamente? Nunca fuiste una buena amiga. Podrías tener a quien quisieras. ¿Por qué a Chip? ¿Estás matando a gente? No, solo mato a chicos. ¿Tienes miedo? Dijiste que solo matabas chicos. Me van las dos cosas. Acabaré contigo si es necesario. ¿En serio? Tú no acabarías ni la clase de gimnasio. Gracias. No. No. Gracias por ver el video.